Bienvenidos a unprofesor.com Analizamos desde el área de economía, la contabilidad y hoy lo que haremos es analizar las cuentas de activo Si recordáis, cuando hablábamos de la lanza de situación decíamos que el activo, que es uno de los elementos fundamentales de este documento es el conjunto de bienes que la empresa ha podido acumular a lo largo del tiempo a través de las compras o también los derechos que la empresa posee respecto a deudas que tienen otras empresas con ella Hoy lo que vamos a analizar son las cuentas de activo ¿Cuáles son las cuentas que forman parte de este documento? En primer lugar tenemos que tener presente la división que establecíamos Activo no corriente como primer elemento Activo no corriente es el conjunto de elementos que la empresa ha comprado y que estarán en la empresa más de un ejercicio porque es utilizado para el funcionamiento diario de la empresa El primer elemento del activo no corriente sería el inmovilizado Inmovilizado tenemos de dos tipos Inmovilizado inmaterial y el inmovilizado material Por inmovilizado inmaterial tenemos aquellos elementos que tienen un valor en la empresa pero que no pueden ser tangibles Una patente, un programa informático Serían estos elementos que forman el inmovilizado inmaterial Mientras que el inmovilizado material es algo mucho más sencillo Son aquellas cuestiones, aquellos elementos que la empresa ha comprado que pueden tocarse Mobiliario, maquinaria, utillaje, edificios, construcciones Serían las cuentas más habituales del inmovilizado material En segundo lugar tenemos el activo corriente Es decir, aquello que la empresa ha comprado pero con el objetivo de venderlo a corto plazo Además tenemos los derechos que tenemos respecto a otras empresas Empresas que nos deben dinero a nosotros Y además el dinero, tanto en efectivo como depositado en el banco El activo corriente tiene tres grandes apartados Que serían Existencias Realizable Y disponible Las existencias son aquellas mercancías que tenemos en almacén Que pueden ser materias primeras Pueden ser productos en elaboración Productos ya acabados O incluso ya productos destinados ya a la venta Empaquetados para poderlos vender Ya sea a otras empresas O ya sea a particulares El realizable Es el conjunto de derechos que tiene la empresa Hablábamos antes de que cuando nosotros Vendemos un producto Normalmente las empresas no cobran al mismo momento que se produce la venta Por lo tanto El realizable sería este concepto Hemos vendido un producto Aún no lo hemos cobrado Y este pago se ha diferido Finalmente tenemos el disponible Que sería el conjunto de dinero que posee la empresa Dinero líquido El dinero líquido puede estar En forma de dinero bancario Depositado en un banco O puede estar en efectivo Esta será la diferencia Entre utilizar el concepto banco El dinero lo tenemos depositado en un banco O el concepto caja El dinero lo tenemos en formato de billetes y monedas Estos son los elementos fundamentales del activo Cuando nosotros analizamos el activo Lo que hacemos es analizar Que hemos hecho con el dinero que posee la empresa En el siguiente vídeo lo que haremos será analizar El patrimonio neto y el pasivo Es decir, el origen de este dinero Pues hasta aquí el análisis de los componentes de activo Os invito a que vayáis a la página de unprofesor.com Allí encontraréis actividades Sus soluciones sobre elementos que hemos visto en este vídeo Y también podéis poneros en contacto conmigo Si tenéis alguna duda Sobre lo que acabamos de explicar Muchas gracias por vuestra atención